Música Unos 100 niños y niñas de alrededor de San Diego pudieron disfrutar de una cena deliciosa una semana antes del Día de Acción de Gracias como parte de la 16ª Cena Anual de la Asociación Nacional de Policías Latinos. Para muchos de los menores, esta es la única cena de acción de gracias que pueden tener. Hay diferentes maneras de identificar a los niños que están aquí. Número uno, hay los oficiales escolares que identifican a los niños que ellos piensan que tendrán este beneficio de recibir una cena del Día de las Gracias. Inclusive también oficiales que tienen una interacción con estos niños por medio de una llamada de servicio o un incidente, los oficiales reconocen quizás al estar en este incidente, investigando un incidente, pueden ellos, darles a ellos o identificarlos y proveer esos nombres a los organizadores de este evento. Este año el invitado especial fue el alguacil Bill Gore. Cada uno de los menores, cuyas edades varían de entre 6 y 17, pudo compartir una cena con un jefe de la policía local o un oficial de alto rango. Para conectar con los niños, para que ellos entiendan lo que estamos haciendo en la comunidad, que si necesitan ayuda nos pueden llamar a nosotros y confiar en nosotros. Y entonces es muy importante tener esa relación ahorita y empezar a esta edad para el futuro. Cada uno de ustedes va a dar un beso. Sin duda, el momento más memorable de la noche fue cuando los jóvenes se enteraron que cada uno de ellos se llevaría una nueva bicicleta, la cual fue donada por miembros de la comunidad, agencias policíacas y la oficina de la fiscalía. Mi parte favorita fue la bicicleta porque era un regalo. Las bicicletas son donadas del fiscal, de los procuradores, de los paralegals, jueces, la comunidad, los policías. Toda la gente que nos ha seguido por 16 años viene otra vez a una bicicleta. Si le gustaría ayudar, solo visita nuestra página de internet para más información. ¡Gracias!